José Daniel Ferrer, que algunos aquí elogiaron, no tiene ninguna relación con derechos humanos. Ha cometido delitos del derecho penal común contra el pueblo cubano. Es dirigente notorio de una organización provocadora y ha confesado públicamente que se financia por Estados Unidos. Es agente de aquellos que han impuesto el bloqueo criminal y cientos de sanciones contra Cuba. Medidas que asfixian la economía y privan al pueblo cubano de materias primas, energía, medicinas, bienes básicos. La preocupación de la Unión Europea por los derechos humanos en Cuba es falsa e hipócrita. Incorporada en un plan de chantaje para penetración de monopolios europeos en Cuba, para derrocar conquistas de la Revolución Cubala. Se acompañan de sanciones que agravan lo que padece el pueblo cubano. Exigimos el levantamiento inmediato del criminal bloqueo, de las sanciones contra Cuba, la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores de terrorismo. Condenamos las injerencias e intervenciones extranjeras y reconocemos el derecho inalienable del pueblo cubano a seguir el camino que ha abierto su propia revolución. Condenamos las oportunidades trazidas por los derechos humanos en Cuba. ¡Gracias!